decenas de cubanos se quedaron varados este jueves cuando a las 2 y 30 de la tarde esperaban abordar un vuelo desde La Habana a Panamá, Panamá, El Salvador El Salvador, Nicaragua al menos ese es el reporte que me ofrecieron desde La Habana y ustedes pues vieron los videos eh vieron los videos, hoy le pregunté a las personas que estaban ahí saben algo nuevo que ha pasado vamos primero a recordar a estos cubanos y lo que se vivió ayer en el aeropuerto internacional de La Habana con estas personas que se habían quedado varados e impedidos de viajar desde La Habana destino final a Managua estas fueron las imágenes que ayer pues pudimos ver cómo estaban mujeres, niños a la espera del resultado, de que le dieran algún tipo de notificación de qué iba a pasar con ellos Estas personas pues estaban desesperadas, estaban ansiosos estuvieron durante horas en el aeropuerto y aseguraron que no se iban a mover de allí hasta que no tuvieran alguna respuesta había problemas con la aerolínea Copa y esta es responsabilidad absoluta de la aerolínea Copa de todo lo que estaba pasando en el aeropuerto internacional de La Habana con cubanos que estaban esperando su vuelo vuelo que resultó cancelado ustedes están viendo estas imágenes durante el día de ayer estuvimos al pendiente hora de ya tipo 8 8.30 de la noche pues nos quedamos esperando más información y lo último que me dijeron es que se estaban reuniendo con ellos y se estaba analizando todo este tema bueno hoy pregunté cuéntenme ¿se sabe algo del vuelo? y esta fue la respuesta que me dio mira los llevaron para el hotel les pagan todo para sacarlos poco a poco es decir decenas de cubanos que se quedaron parados saldrán poco a poco desde Cuba rumbo a Nicaragua hay un video para que veas la conformidad de todos los cubanos mientras están allá por no saber nada miran como aplauden y mira la alegría que les da como si fuera un regalo como si el viaje se lo fueran a regalar y no hubieran pagado más de 3.000 dólares por este viaje por portarse bien cuánto sacrificio y dinero para poder viajar y aún así a ellos demuestran como si les estuvieran dando un regalo por buenos alumnos me quedo sin palabras vamos a ver el video del momento en el cual están anunciando a estos cubanos que los van a enviar a un hotel y van a escuchar a un alto funcionario de la aeronáutica civil de Cuba como les dice con todo totalmente grandilocuente como si no se hubiesen pasado estos cubanos horas tirados en el piso la respuesta es que se van a ir ahora a un hotel y luego les vamos a conseguir y no se van a ir a Panamá se van a ir a Tamanagua y ahí salen los cubanos a gritar nadie protestando vamos a ver el video todo el mundo a la misma vez pero se van y lo más bonito se van directo a Tamanagua ¡Sí! ¡Vamos acá a la mujer! ¡Vamos acá a la mujer! ¿Me realizan cuando podemos nosotras? ¡Ya, ya, ya! Bueno, bueno, entiéndelo A ver, lo que explicamos lo que explicó el presidente de aeronáutica porque no está en el día de ayer en el día de ayer entonces la solución que nos ha dado la alta dirección de la presidencia de Europa es protegerlos poco a poco según las capacidades que tengamos en los vuelos van a ir directo a Managua no van a ir directo a El Salvador entonces como comprenderán todos no pueden ir el mismo día pero vamos a dar prioridades teniendo en cuenta el tipo de boletos que quieren comprar prefer, gold, silver los madres con niños alguna persona dulce que hay acá usted va a ser primera señora para el municipio permiso, permiso permiso tranquilo déjeme hablar los pasajeros que viven fuera de La Habana van a estar protegidos hasta tanto de la ciudad de La Habana no es un avión ahorita ni se va todo el mundo a la misma vez pero se van y lo más bonito se van directo a Tamaranga que creen de esto así estaban los cubanos que quedaron impedidos de viajar a Panamá en el día de ayer les anuncian esto y ya ven la alegría que les da dice aquí Lidiana Rey esto lo que da es mucha tristeza dice Denise Padrón Dios Carneros Marique Carneros de verdad que parte el alma ese país y yo entiendo a estos cubanos a estos cubanos porque no son los cubanos que están viajando desde otra parte del mundo son cubanos que están dentro de Cuba locos por salir literalmente arrebatados por salir del país le cancelaron el vuelo ayer los cubanos tienen miedo a protestar los cubanos tienen miedo a levantar la voz estos cubanos ayer ustedes vieron porque estaban tirados en el aeropuerto y hoy les dicen vamos a mandar un hotel no tienen que pagar absolutamente nada y nos vamos a ir sacando poco a poco el cubano se siente como ese prisionero que les dice bueno sabes qué no te vamos a dar la libertad hoy pero te la podemos dar mañana mientras te traemos un hotel cinco estrellas esa es la psicología de la dictadura una psicología de tener siempre al cubano pasando tensión a pesar de haber pagado más de tres mil dólares que estaban costando estos pasajes Gilsi pone Carista Pedro Pares que locura Elizabeth ha sido muy triste estamos acostumbrados a aplaudir aunque nos machuquen lamentablemente así ha sido siempre dice Ismari aquí forma lío y allá se callan pero estos son cubanos de allá estos son cubanos que están intentando llegar a Panamá y de Panamá a Nicaragua para seguir rumbo a los Estados Unidos muchos de ellos lo que más gracia me da es que el gobierno pide que vengan invertir dinero aquí las compañías extranjeras pero el que ve aquí no puede hacer su inversión como tanto lucho por hacer crecer mi negocio hacen lo que les parezcan con nosotros siempre manipulados recuerden cuando estábamos en Cuba locos por salir es feo pero real Helio porque es el gobierno de Cuba el que manipula todo eso nunca he visto que una aerolínea te cancela un vuelo que va en conexión porque una conexión va a fallar siempre vuelas y la aerolínea es responsable de ponerte en otro vuelo cuando llegas a esa conexión y ahí te das cuenta de que el gobierno cubano está detrás de todo les dieron un caramelo para callarles la boca a todos y lavar la imagen de estos videos de estas denuncias que se hacen a través de las redes sociales Rodolfo Rodríguez saludos desde la carretera Daniel mucho cuidado manejando a todos mis amigos camioneros a todos los que se están moviendo por las partes de la nación americana que tienen nevadas en este instante por favor hacerlo con mucha precaución Pedro después de pagar tanto manejan como quiera se pasan y lo peor es que están pagando estas son personas que están pagando miles de dólares para poder salir de el régimen cubano la mayoría con la mira con los ojos puestos aquí en los Estados Unidos gracias a todos los que están llegando gracias a todos los que se están conectando gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión como siempre es un placer leerlos a través de mis distintas plataformas y por supuesto agradecerles que se conecten a través de Facebook a través de YouTube sobre todo otra vez que se encuentran